Para este diseño debemos sesgar los escotes en la parte del delantero como en la parte posterior. Colocamos derecho con derecho delantero y espalda y vamos a coser por la parte de los hombros, unimos los hombros a un centímetro. Aquí vamos a coser un centímetro, comenzamos desde la parte de la sisa hasta el cuello. Fileteamos y vamos a sentar las costuras hacia la parte posterior, hacia la espalda. Colocamos el sesgo iniciando en diagonal, nos va a quedar como la cuña de la costura. Colocamos el sesgo derecho con derecho con la prenda y terminamos de la misma forma. Esa punta la vamos a eliminar en ambas partes. Luego planchamos y vamos a doblar el sesgo, nos ayudamos con algunos alfileres y vamos a coser por el derecho de la tela. Cosemos por todo el orillo fijándonos que en la parte de abajo nos quede exactamente de la misma forma. Terminamos y revisamos que los sesgos por ambos lados nos queden con excelente acabado. Ambas sisas las realizamos. Sesgamos los escotes con la misma técnica como colocamos el sesgo en las sisas. Hay que tener en cuenta hacia donde van los hombros que es hacia la parte de atrás. También ir llevando la curva del escote espalda con el sesgo. No perder la curva. Acá es muy importante en esa curva cuando vayamos ya a cerrar el sesgo hacer unos piquetes en toda la curva para que el sesgo ceda y nos quede bien formada esa curva. Terminamos de la misma forma que iniciamos, cortamos las esquinas o los ángulos que salen y doblamos hacia la parte del revés de la prenda. Desbastamos un poco la costura. Doblamos muy bien. Es muy bueno utilizar la plancha. Hay ciertos tejidos que no son algodón y no quiebran muy bien, entonces es importante utilizar la plancha para poder pisar el sesgo ya que se pisa el sesgo por el derecho. Ayudarnos de algunos alfileres. Cortamos los sobrantes de la misma forma o inclinación que tengan los costados. De esta forma nos quedan los sesgos colocados en la parte delantera. Colocamos en la parte inferior de la espalda los sesgos en forma de esquinas. De esta forma. Y finalmente cerramos costados para terminar nuestro proyecto. de esta forma nos quedan las sisas y nos queda la parte de los escotes. de esta forma nos quedan las sisas y nos quedan las sisas y nos quedan las sisas. de esta forma nos quedan las sisas y nos quedan las sisas y nos quedan las sisas y nos quedan las sisas.